¿Qué es la mediación? Y la palabra creación de valor no solamente hablamos de creación de valor económico, sino de creación de valor humano, de creación de valor social, de creación de valor político. Es decir, el ganar-ganar no es partir la naranja en la mitad, el ganar-ganar es crear valor para ambos. Bueno, el tema del desconocimiento, a mi entender es uno, no se utiliza como debiera. Segundo, la carencia, lamentablemente, de un programa de formación en negociación, mediación, concertación de nuestras escuelas de derecho. Yo siempre he dicho que nuestras escuelas de derecho nos preparan a nosotros, los abogados, para utilizar nuestros códigos como arma para destruir al contrario. Y eso es penoso, porque al final de cuentas no nos convertimos en lo que verdaderamente somos, que es auxiliares de la justicia, sino verdaderos limitantes del proceso de generar justicia. Entonces, la carencia de una política pública a nivel académico, a nivel universitario, de formar a los estudiantes de derecho en estos temas, es el básico. Ese es un segundo elemento, estamos viendo la sociedad dominicana, el profesional del derecho como auxiliar de la justicia, la nueva formación académica es esencial. Y tercero, un elemento que podríamos llamar tan importante como los demás. Mira, existe la concepción, que es válida, de que la mediación solamente sirve para resolver conflictos. Y es cierto. Y los que nos metemos en eso somos los que más trabajos tenemos, si me permite. Pero la mediación sirve incluso para fusionar empresas. La mediación y la negociación sirve para hacer alianzas estratégicas. La mediación y la concertación sirve para muchísimos procesos sociales, empresariales, económicos, políticos, en el cual viabiliza la vida de una sociedad. O sea, ver la mediación solo para resolver conflictos es, a mi entender, una de las limitantes por las cuales no se ha desarrollado. En la escuela donde yo estudié, la escuela de leyes de Harvard, la gran virtud que tiene es que te lo ponen como todo un abanico. Y te dicen, esto sirve para fusión empresarial, crear valor para dar consenso de una política pública. Y sirve para resolver conflictos de divorcio de dos empresarios. Es decir, el acercamiento académico docente que nos dan es para utilizarlo como una herramienta para todo. Útil para todo. ¿Cuál es el abogado con capacidad litigante versus un abogado con mentalidad litigiosa? Yo creo que una cosa muy positiva es la capacidad litigante del abogado. Es positivo. El buen litigante, el que no se deja incidentar, el que sabe incidentar, el que sabe argumentar por los intereses, aspiraciones de su cliente. Eso es básico para el ejercicio de la profesión. Y eso es positivo. Otra cosa es la mentalidad litigiosa. ¿A qué yo le llamo mentalidad litigiosa? A querer complicarlo todo. A querer convertir todo caso en un verdadero problema. Que al final no le está sirviendo ni a su cliente, ni a la sociedad, ni al sistema de justicia. Entonces, para nosotros los abogados, la invitación que yo le hago a los abogados que litigan es, sí, sean buenos litigantes, excelentes litigantes, pero comprendan que le van a servir mejor a su cliente y al sistema de justicia como un todo, en la medida que su mentalidad no se convierta en litigiosa. Entonces, ese es un elemento central para cambiar el paradigma. Segundo, el tema del abogado como auxiliar de justicia debe entender que alrededor del 75-80% de los casos se resuelven en negocios. Estadística, yo estuve leyendo recientemente, es sobre un 84%, 85, 84.8% de los casos que se resuelven con negociación. Lo otro es el final, ya que llega la sentencia. Entonces, si un cliente va a su oficina, firma un acuerdo de cotalitis, un acuerdo de trabajo, que incluyan la posibilidad, la invitación que le hago a los abogados, incluyan la posibilidad de ganarse sus buenos honorarios vía un proceso de negociación facilitado por un mediador. Y que, bueno, van a facturar más rápido, van a facturar más rápido. Siempre le digo a los abogados cuando me han llamado, he llegado a través de ellos también al proceso, ¿qué prefiere, cobrar un millón de pesos en un 10 años o cobrar 600 mil pesos la semana que viene? Obviamente, ¿no? O sea, si lo ven como una utilidad práctica para su ejercicio, él va a cambiar el juego. ¿Qué dice? ¿Qué dice?